Voy a cantar un corrido que acabo de componer Se trata de seis hermanos que han sido de buena ley Benito, Pedro y Eliud, Beto, Isaías, Israel Los hermanos de la Rosa, hombres a Cartacabal Nativos de San Ignacio, municipio Villagran Tamaulipas el estado, victoria su capital Como amigos son amigos, por la mala no es igual Empezando por Benito, que no se sabe rajar Ya se los ha demostrado, aquí y en cualquier lugar A Pedro y Eliud vinieron especialmente a matar Pero ellos fueron los muertos, no lo pudieron lograr Y Pedro aún se encuentra recluido en el penal Beto, Isaías, Israel, la fama tienen también Por el sur de Tamaulipas y también por Monterrey Los que han peleado con ellos no les ha ido muy bien Adiós Villagran, querido, aquí te vuelvo a nombrar En este nuevo corrido, que ya se va a terminar Con los estrellas del bravo, lo volverán a escuchar Si él hubiera existiera, aún vivieras conmigo Pues mi error corrigiera, de este caso perdido Si pa' atrás se pudiera, yo con gusto volviera Y otra vez para siempre, a mi lado estuviera Si él hubiera valiera, mi destino supiera Y lo que iba a pasar, a tiempo yo lo viera Mi futuro de amor en mis manos tuviera Y feliz para siempre, en la vida yo fuera Porque no hubiera ido, pues no lo hubiera hecho Ya pa' que lamentarte Si lo que ha de llegar, bien o mal lo verás Tienes que resignarte Si él hubiera valiera, mi destino supiera Y lo que iba a pasar, a tiempo yo lo viera Mi futuro de amor en mis manos tuviera Y feliz para siempre, en la vida yo fuera Y feliz para siempre, en la vida yo fuera Porque no hubiera ido, pues no lo hubiera hecho Ya pa' que lamentarte Si lo que ha de llegar, bien o mal lo verás Tienes que resignarte Esta noche nos paseamos, a ver quién se pone al brinco Yo no le temo a la muerte, ni a cualquier mono Me le incumbo Esta noche la dedico, para llevarte a pasear Y el que se sienta más hombre, que me la venga a quitar Traigo cincuenta cartuchos, para perder o ganar Si porque te estoy amando, la vida me han de quitar Pa' que te paseas con otro, pídele a Dios que me muera Que me muera o que me maten, pa' que te puedas pasear Me besaba en los cachetes, con sus labios de coral Me brindaba sus ternuras, para mí no hay otra igual Yo no pienso abandonarte, donde estés te de encontrar Mientras en el mundo viva, te de amar y te de amar Como las águilas reales, que les gustan las alturas Pa' divisar pa' los valles, de eso no les quede duda También a los traficantes, les encantan las alturas Al pie de la Sierra Madre, algo raro acontecía Por cuestiones familiares, dos personas discutían Para colmo de sus males, llegaba la policía Olga, Patricia y Felipe, ya tenían listo su plan El salir de su escondite, regresarse a Culiacán Por culpa de unos metiches, les cayó la federal Eran muchos los millones, que en sus maletas traían Puros cueritos de rana, y piezas de joyería El caballero y la dama, a Culiacán llevaría Son amantes del peligro, los que andan en ese rollo Amasan grandes fortunas, por eso buscan un socio Que no cante ni en latina Aunque se sienta famoso En un avión especial, de esos de la Fuerza Aérea Con rumbo a la capital, se llevan a la pareja Querían oírlos cantar Pero les falló la orquesta Mercado le iba a mancilla, de Chilpancingo guerreros Donde rondan criminales, burlándose el gobierno Porque mataron a Gini, si siempre fue un gran amigo Sus familiares lo extrañan, también todos sus amigos El día 18 de abril, del 2015 por cierto Nadie lo podía creer, pero Gini estaba muerto Con dos balas en la cien, y el muerto cayó al instante Adentro de su negocio, hay que crimen tan cobarde Entre llantos y lamentos, la gente se amontonaba Gini ya estaba sin vida, ya no se podía hacer nada Su esposa y sus hermanos, también su padre querido Entre ellos se preguntaban, quien demonios había sido Todos le gritaban Gini, cuando Gini estaba vivo Ahora todos andan tristes, porque Gini ya se ha ido Ya con esta me despido, recordando a un gran amigo Que Dios lo tenga en la gloria, adiós amigo querido Jijote en Caltama, Ulipas, pueblito de mis ensueños Aunque yo me encuentre lejos, todas las noches te sueño Allá tengo mis creencias, en ese lindo pueblito En medio de Ciudad Almante, Ciudad Victoria y Tampico Tiene un lindo mercadillo, con sus grandes experiencias Y su plaza principal, frente de la presidencia La presa de San Lorenzo y el ingenio de Aronza Rodeado de sus ejidos, con su gran caña vela También el río Guayalejo, con sus aguas permanentes Riega toda la pradera y alimenta a mucha gente En ganado no se diga, tiene mucha calidad Música El rancho de Lebanito, las flores y el ajichá Música También en agricultura, se le compite a cualquiera Música Ese rancho la morita, con sus mangos de primera Música Ya dibujé mi pueblito, de la igreja está cerquita Música Si van por la nacional, se dan una vueltecita Música Corté una flor Música Antes de tiempo, pues aún no habría, bien su voto Música Sin experiencia, en el amor Música Pero a mi lado Música Pero a mi lado Música Ella floreó Música Yo la quería, con toda el alma, y la regaba, con mucho amor Música Más con el tiempo, se marchitó, y un día en mis brazos, y un día en mis brazos, ella murió. Hermosa flor, porque te fuiste, antes de tiempo, de mi querer, y floreciste. Dentro de mi alma, y hoy me has dejado, y hoy me has dejado, a padecer. Música Es la última página, que yo escribo de amor, porque ya soy feliz, Ya tengo otra ilusión, a ti ya te olvidé, en el libro quedó, esa historia de amor, Esa historia de amor, que vivimos los dos, a ti te quise mucho, no lo puedo negar, La experiencia me queda, de una página más, es la última carta, que yo voy a jugar. Música Donde todo mi amor, donde todo mi amor, yo lo voy a apostar. Música Si también me abandona, el libro enterraré, con la última página, de otro falso querer. Música Y entonces, para siempre, del placer viviré. Música Música A ti te quise mucho, no lo puedo negar, la experiencia me queda, de una página más. Música Es la última carta, que yo voy a jugar, donde todo mi amor, donde todo mi amor, yo lo voy a apostar. Música Y también me abandona, el libro enterraré, con la última página, de otro falso querer. Y entonces, para siempre, del placer viviré. Música Voy a hacer, un comentario, principiando por la villa, a los hombres de a caballo, Que montan, en buena silla, porque ahí, todos son gallos, municipio de Palmillas. Música No lo digo, porque quieran, hablo palabras formales, buenos pa' las coleaderas, En fiestas, en fiestas tradicionales, con sus buenas chaparreras, porque son hombres formales. Música Desde el llano, desde el llano hasta la cuesta, se conoce la región. Música Ahí festejan sus días, en todita esa región, buenos pa' las charrerías, los del llano y del balcón. Para el baile, no se digan, alegres de corazón. Música El Durazno está presente, aguacate y San José, el naranjo nunca miente, pues todos han de saber. Música Elegido San Vicente, y Salitri yo también. Música El que compuso el corrido, lo ha grabado en su memoria, es de todos conocidos, lo comentan como historia. Los amigos de Palmillas, y su capital Victoria. Música Ya me voy, ya me despido, sin dejar de saludar, en Palmillas, Tamaulipas, un hombre a carta acaba. Señor Salvador Estrada, que vive en ese lugar. Música 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 Música